6 y 29 minutos de la tarde, continuamos en Granada TV y en un momentito vamos a estar con nuestra sección, la Moda TV, ya sabe María Francés, que hoy nos va a hablar sobre los estampados, pero antes teníamos una sorpresa guardada. Tenemos con nosotros a la Sahu, por fin, por primera vez, entrevista de la Saumerio en televisión. Sahu, buenas tardes. ¿Qué no? Hola. Sahu, ¿por qué ha elegido un pañuelo de María Francés para que no descubramos tu identidad? Me lo ha regalado. O sea, al final se ha cumplido, ¿no? No, me lo dejó ahí en un bar, en un tralejo. Yo es que me acuerdo que cuando estuvimos con ella con la tarasca, que estuvimos también por Twitter con todas estas cosas, de a ver cómo iba, cómo no, nos dijo que te iba a regalar también uno de esos pañuelos para que fuera un pequeño avatar, ¿no? Me lo ha regalado. Vale. ¿Algo interesante que decirnos, Sahu? ¿Cuándo vas a comenzar a hablar con la...? No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. ¡Ay, qué caro, Antonio, por Dios! No, no, chiquilla. Dale, dale, dale caña al aire acondicionado. Estas tres. Ay, madre mía. Que, claro, yo te he visto con español y de repente has hecho así, y digo, no te lo quites, por favor. Las Sahu. Nada, Las Sahu, que no sabemos quién es, tío. Estamos ahí, ¿verdad, María? Bueno, yo tengo mis sospechas. Yo también. Porque hace unas preguntas muy extrañas. Yo las tengo gracias a ti. Bueno, el nombre que tú me dijiste... Se valoraba, ¿no? Se valoraba. Bueno, el primero que valoraron fue el mío y el tuyo. Sí. O el de Paco Cuenca. No, 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 un momento, mi cámara. Ella valoró mi nombre. Ella, que me conoce, valoró mi nombre. ¿Puedo explicar por qué? Porque la noche de Eurovisión, la Sahu me mandó un mensaje y me dijo, Cari, ¿dónde ves esta noche de Eurovisión? Y dije, es Jero. ¿Han dicho que tú puedes ser la propia Sahu también? Bueno, a mí me lo dijeron, pero de entornos no cofrades. Es que, claro, la Sahu el otro día puso una lista que la encabezaba. Es como si fuéramos a la elección de Paco Cuenca. Ni confirmo ni desmiento. Y Paco Cuenca el contexto. Ay, qué risa, tío. Eso fue una fantasía a otro nivel. De verdad. A otro nivel. ¿Sabes? Se está haciendo viral ya a nivel español y todo. ¿Ah, sí? Español, quiero decir de... Sí, de Albacete, veía el otro día, ¿no? Que la seguía o algo así. Mira cómo está, aparte de bienísima. Pues estoy muy bien. Te veo más discreta de gafas hoy. Pues mira... Y casi que me choca. ¿A que así? A mí también. Pues me ha dicho una alumna, vengo ahora de corregir un TFG, y me dice, me encantan tus gafas. Y yo, pues yo me veo rara. Claro. Porque las veo como chicas. Y cuando yo me las compré, eran súper grandes. Pero hacía tiempo que no me las ponía yo. Y yo iba así como de rojo y me las voy a poner. De rojo aquí. Bueno, porque, claro, las gafas de la tarasca, que tú también las tienes. Las tengo, sí. Ya te la hemos visto en uno de estos últimos días. He sido una de las privileges de la edición limitada. Claro, porque la Sahu te la ha dejado. Me la ha dejado. No, las tenemos iguales. Escúchame, Sahu, Sahu, francés. ¿Cómo ha ido la feria? Bien, ¿no? Muy bien. Hemos disfrutado mucho. Sí, no, de verdad lo hemos pasado. A ver, es cansada la feria. No te podía engañar. Yo no puedo. Es cansada, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el amor. Yo lo he visto todo. Y disfrutando mucho. ¿No lo has visto? Oye, un momento. Hay que dar la gracia a tantas y tantas miles y miles y miles de personas que nos han seguido. Cientos de miles de personas que nos han seguido. Qué barbaridad, ¿eh? Además, gracias inmensas por elegirnos. ¿Sabes qué? Hubo un momento que hablamos por teléfono con una señora que estaba en su casa viéndonos. Qué graciosa. Mayor, que nos decía, os quiero mucho. Mira, yo me moría. Es que lo habéis hecho muy bien. Ya, gracias. De verdad que lo habéis hecho muy bien. Yo que no he subido tanto a la geria como me hubiera gustado, porque tenía clase en Armilla, el jueves, tal, no sé qué. Luego estuve en la playa y luego los toros. Al final hay que diversificar. Y lo he visto todo y lo habéis hecho muy bien, de verdad. Oye, pedazo programa de las taras que hicimos. Sí, todavía no me ha dado tiempo a verlo, te lo juro. Mira, mira, mira. Pero me lo pasé tan bien, disfruté tanto. Me decía un amigo, una amiga que vino de Barcelona y me dice, tío, ¿cómo se te nota cuando has atendido a otros medios y cuando has cogido el micro de PTV? Pues estás en casa. Yo digo, porque es que por la parte de mi casa. Hombre, totalmente. Y pedazo de transmisión también del Corpus, de la procesión del Corpus y de toda la feria, porque hemos estado ahí al pie del cañón y ustedes han respondido eligiéndonos a nosotros. Qué bonita está la tarasca este año, ¿no? Qué bonita está. A mí tampoco es que me sello. Me hubiera puesto en blanquillo. En blanco, ¿no, verdad? Sí. Es lo que yo le decía a la gente, de bro, vamos a ver, ¿cómo le voy a poner en blanco y negro? Dice, es que yo he visto a la tarasca y te he visto a ti. Y yo digo, obvio. Pues claro, ustedes piensan que esta señora, con la de tiros que lleva en el río chico del pie, da puntas sin guilocos, ¿no? No. Esto es una estrategia de marketing en toda regla. Claro, tú pensado. Tú pensado. Oye, ¿cómo le queda la falda andando? Claro, es que tú sabes que yo no la vi en la calle. Ha estado de Dios que yo no la haya visto en la calle. No, ella va siempre así. Porque a mí me dijeron que la procesión no salía. Entonces yo, cuando tenía clase en Armilla a las 11... ¿Quién te dijo eso? Me lo habían dicho por la noche. Es que no, a por la noche. Claro, pero se decidió por la mañana. Y yo de repente, cuando me manda una amiga la foto, digo, so what? Sí. Yo digo, bueno, todo está bien. Está de Dios que yo no la viera en la calle. Lo que pasa es que Elvira ha andado un poquillo por la noche, no han dado mis llamas. No ha tenido... Pero, mira, fíjate. No ha tenido el gentío de todo el recorrido de un miércoles de Tarasca que hacía 92 años que no llovía. O sea, a partir de ahora, cuando quiera la sequía, saquen a la Virgen de las Angustias y que me digan a mí que yo he visto la Tarasca. Y así lloverá. Y luego, ha habido una cosa... ¿Puedes vestir tú también a la Virgen de las Angustias? Bueno, eso es una opción que está ahí. Y te digo una cosa. Sí. Ha habido colas hasta el Hotel Melilla para el otro. Hombre, claro que ha habido colas. Claro que ha habido colas. Y la gente la ha buscado. ¿Sabéis que a mí me han llegado correos, mensajes de la foto reenviado varias veces, de cuando los mensajes se vuelven virales? Como lo mandes otra vez, ya se elimina. Eso es. Bueno, hoy hablando, le he dicho a María, no vamos a hablar de la Tarasca. Pues al final vamos a hablar de la Tarasca. Bueno, pero todo tiene un hilo. Pero me encanta hablar, porque todo bailado, ¿verdad? Claro. ¿Por qué hablamos de la Tarasca hoy y quería yo traer el pañuelo? Y aunque ya lo he explicado y he hecho mucha pedagogía... ¿Es el que le va a regalar a Antonio García que quería? No, yo los voy a hacer más pequeños y tú me lo tienes que devolver para que te lo haga más pequeño, ¿no? Porque no te lo has puesto encima. Porque me estaba excesivamente grande. Claro, por eso. Bueno, yo te lo di en aquel momento. Yo tendría que traerte hoy cosas. Pero uno más pequeño. Bueno, entonces, a lo que voy. Al hilo de este estampado quería hablar hoy de cómo hay una forma en la que los diseñadores de moda nos diferenciamos del resto de diseñadores. Y son con estampados propios, ¿vale? Entonces, yo en el caso de la Tarasca quería hacer algo que fuera especialmente para ella, que tuviera el ADN de mi marca con mis colores y un animal print, en vez de ponerle brillo, porque al final... Y quería hacerlo accesible, porque después de muchos años la gente va a poder llevar lo que lleva la Tarasca, ¿no? ¿Cómo lo hacía accesible? Poniéndole una blusa y que la gente vea claramente que eso se lo puede poner. Luego la falda, pues ya con mis frunces. Luego que al día siguiente lo llevó Rosa López, la falda de frunces corta la llevó Rosa López. Es cierto. Con el body y entonces la falda era como un poco el espectáculo ese de la bella sobre la bestia y el bien sobre el mal, ¿no? Pero es verdad que esa es la forma, aquí en Textilfy, que han sido mis partners. Bueno, tenemos en Granada una empresa que trabaja para firmas de lujo internacionales y se hace aquí en Granada. Que se sepa y que lo sepa todo el mundo. Y bueno, mis partners han sido Melesio y Peña y Rafa Ruiz Casares que cogieron al hilo, o sea, al momento hicieron así y dijeron, sabemos lo que quiere. Yo digo, yo quiero que en la mancha haya una Granada. Entonces, esto es lo que a mí me identifica. A partir de ahora me va a identificar. Porque quería que fuera algo con un muy granadino y dentro de la mancha esa Granada, ¿no? De donde estamos y tan característico de nuestra ciudad. Y además muy guay. Y es un estampado muy guay, ¿verdad? Un poco Animal Print. Con Animal Print y que de lejos se viera la mancha con las coronitas de la Granada. Porque me hicieron otras propuestas que estaban como mucho más definidas, pero no, yo quería que fuera la mancha de verdad. Por eso en la parte de abajo, en vez de hacerlo tan pequeño, lo hice grande para que se viera la Granada un poco más definida en la parte de abajo. Entonces, por supuesto, yo no soy la primera que hace esto. Llevo tiempo pensándolo que al final una forma de diferenciarnos del resto de diseñadores es con estampado propio o con artesanía, ¿no? Que eso, pues no lo puedo hacer. A ver, hablamos de súper grandes marcas de lujo, tipo Dior, tipo Chanel, Balmén, que hacen sus tejidos propios, ¿no? Pero en España está habiendo un movimiento de diseñadores jóvenes que lo están utilizando. Entonces, al hilo de esto quería hablar de algunos diseñadores jóvenes. Tenemos algunos aquí en Granada, que también lo ha hecho en alguna ocasión. Y bueno, creo que es interesante, ¿no? Porque al final todos compramos los tejidos de los mismos almacenes. Si vamos a la Feria de París, está en París. Si está en Italia, en Italia, ¿no? Entonces, el poder hacer tu propio estampado, que es lo que hace Textilfy, que tiene más de 50 referencias, tanto en natural como en sintético, en poliéster. Yo esto lo hice de semiseda para que fuera accesible y que la gente lo pueda comprar. A parte de que la seda natural pensaba, yo pensaba, que iba a hacer tanto sol que se iba a quemar. Pensabas. Pobre de mí, claro, hombre, un miércoles de Tarasca que llueva, 92 años, no. Entonces, decidí hacerlo para que se viera bien el color y bien definido, ¿no? Entonces, bueno, también se puede hacer en seda, pero yo pensé hacer esta semiseda para que sea accesible y que la gente la pueda llevar, ¿no? En blusa, en pantalón, en pañuelo, luego quiero hacer camisetas, en fin. Un poco que sea como ya la parte de seña y identidad de mi marca, ¿no? En donde, si quieres, ponemos algunos de los diseñadores. Te lo he seleccionado por diseñadores. Venga, vamos, ¿con quién empezamos? Por el Quintuquiana. Pues Eduardo Navarrete, por ejemplo. Por Navarrete. Vale. Eduardo Navarrete, que por cierto... Por Eduardo Navarrete, que fue uno de los que dijimos todos, ¡uh! Claro. Con los estampados personales. Eduardo Navarrete, el último trabajo que ha hecho de estampación lo ha hecho con TextileFive. Ah, igual. Con la empresa de aquí de Granada, efectivamente. Entonces, él, antes de entrar en Maestros de la Costura, ya había hecho un estampado propio con su propia cara, con unos, como una especie de huevos, ¿no? Entonces, que la lleva la Terremoto del Corcón, que no sé si hay alguna foto. De la Terremoto que me suena, me acuerdo a un vestido negro con la cara de... Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Pues diferenciarse. Porque al final, se pueden hacer bodys, pantalones, pantalones anchos, blusas, todo lo que tú quieras, pero el estampado es propio. Y eso es lo que diferencia, ¿no? Este es un desfile que hizo en un supermercado, que ahora no sé si saldrá la foto de Verónica Forqué, que llevaba así con un estampado como tipo el... Mira, aquí está Verónica Forqué. Vamos a ver un poquito en grande que también... Sí. Lo digo porque yo estoy ciegando, pero desde lejos. ¿Ves? Que como la parte de abajo es la cara de Eduardo, ¿no? Entonces, él fue, no de los primeros, porque ya el Maillard Zoaga en su momento también hizo casi todo... Hoy por hoy es que es la única forma de diferenciarse. Porque ya te digo que en las ferias internacionales tenemos todos los mismos tejidos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues haciendo un estampado propio. Claro, porque claro, los trajes de chaqueta Chanel con el ribetito, eso ya está. Entonces, las sedas, por las sedas las encontramos todos iguales. ¿Ves? Por ejemplo, él hizo pues esta parte como un poco más fantástica con sus ojos. Y la verdad que luego ha seguido haciéndolo. Ha seguido haciendo un montón de estampados y ya es como su seña de identidad, ¿no? Y también es muy interesante porque, por ejemplo, mira esto. ¡Qué fantasía! Es una fantasía. A ver, a moverlo en grande. ¡Qué fantasía! Es como dirías a José Antonio Raval. Es una maravilla. O sea, imagínate qué capa, ¿no? Entonces, esto te diferencia de los demás. Y es muy importante. Yo siempre saludo a mis alumnos. Además con su cara. Claro. ¡Qué fuerte! Sí, bueno, pero él se quiere mucho. Pero esta cara, fíjate yo, me recuerda a otra persona que no es él. No, no sé. ¿No? Ah, y recuerda a... A la Janet, ¿no? A Janet. A mí también. Que desde aquí eran... Me recuerda más a ella que a Eduardo, la verdad. Sí. Justo en esta foto. Bueno, podemos seguir viendo otros. Este ya lo hemos visto. Este es un animal prín así también que le he encontrado hoy, pero por debajo, por ejemplo, lleva... ¿Vemos a Leandro? Leandro. Venga, vamos a ver Leandro. Este ya lo hemos visto. Leandro Cano, que es otro joven que hace... Mira, se me ha olvidado meter a Álvaro Calafat. Que Álvaro también hace estampados propios. Y es que al final, toda esta generación está haciendo estampados propios. Antonio Gutiérrez también hace estampados propios, de Fajalauza y tal. Esto, bueno, esto de Leandro Cano, que me parece una auténtica fantasía. A ver, un modelo en grande. Es maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que yo estoy cegando, Matías? Pues parecen como una especie de monedas. ¿Tú te acuerdas mis mascarillas que tienen las monedas? Que fue de un tejido que yo compré en 2015 en Viena. Pues cuando yo vi esto, dije, jo, si es que es súper parecido al estampado de las monedas. Bueno, pues esto, al final, nadie lo tiene. Te pueden copiar. Pero cuando tú haces algo propio, pues siempre es algo distinto. Jorge Vázquez lo hace, Pertegat. Hay muchas firmas. Pero los jóvenes se están diferenciando un poco por ahí, ¿no? Ahora podemos ver a Moisés, por ejemplo. Este también es de Eduardo, creo. Igual se había mezclado. A Moisés Nieto. Que Moisés también, además de Moisés Nieto, tanto Leandro como Moisés Nieto trabajan mucho la artesanía y Álvaro Calafat. Entonces, ellos lo que hacen es darles estampado y luego trabajar con la artesanía. Y esos dos elementos... O sea, hacen la mezcla de las dos cosas. Claro, esos dos elementos, pues no fallan. Esto es de Moisés Nieto. Entonces, creo que es muy interesante como concepto, ¿no? Porque al final no te vas a encontrar el mismo estampado. Y los estampados son muy peculiares. Tienen que tener... Ya, ya, ya. Bueno, entonces, bueno. Y si quieres vamos a ver a Bea, a Beatriz Peñalver, que ya ha hecho varias colecciones. Porque a mí, mientras que vemos a Beatriz Peñalver, me hace... O sea, me sorprende positivamente cómo, al menos, el diseñador de Granada, ha hablado de Antonio Gutiérrez, su amigo, ¿no? Que utiliza estampados inspirados en Granada. Claro. Y tú utilizas un estampado también con la Granada. O sea, es como que la tierra está muy presente también. Bueno, yo creo que al final es como la fuente de inspiración, ¿no? Los últimos estampados de Antonio eran de Fajalauza, si no recuerdo mal, o los de este año, ¿no? Sí, pero esto era una Fajalauza más pura que la otra. Era una Fajalauza como muy... Y bueno, al final, es que es lo que diferencia, ¿no? Y qué guay llevar algo de Fajalauza, unos pendientes o unas uñas o... No sé, creo que es muy interesante. Mira, esto es de Beatriz Peñalver, que es de la colección de 2015 o 16, creo que es del 16, que se llama Empedrado. Y esta es de Doña Flor, que esta hizo, que a mí me parecen unas cosas fantásticas, las sinergias entre diseñadores de moda y diseñadores gráficos o artista, ¿no? En este caso, este estampado de esta colección de Doña Flor, la hizo Javier Domenech, que es un chico también de Almuñécar, Beatriz Peñalver, como me imagino que sabrán, es de Almuñécar. Y entonces, en base a ese estampado, hizo toda la colección. Y me parece como una fantasía, ¿no? Porque al final lo que te decía, es la forma de diferenciarse. ¿Qué pienso yo también con esto? Mira, por ejemplo, la parte de abajo, que también, de la inspiración de ese dibujo que está detrás, como en el fondo, pues va saliendo toda la inspiración de esta colección Doña Flor, que a mí me pareció súper, porque a mí Doña Flor, siempre me lo decían como Doña Flor en plan de, mírala, tal, no sé qué. Ni de Pispireta, ¿no? Sí, eso es, sí. Que resabía. Entonces, como que te lo decían como de gracia y como también un poco de Pispireta, ¿no? Entonces, ella saca, dentro también con artesanía, saca de esa parte de las flores y de la polinización. Mira, por ejemplo, el pañuelo, que es chulo, ¿no? Puesto como un top. Y el fondo, ¿ves? El fondo es el dibujo del que se extrae para hacer la estampación textil. ¿Tú crees que va por aquí, la moda? Bueno, a ver. ¿O parte? Parte de ella, sí. Parte de ella va, o sea, el nuevo lujo es el lujo silencioso que en algún momento hablaremos, que es que cero logos, cero nada y todo como de muchísima calidad, ¿no? Pero, sí, mira, por ejemplo, aquí Bea utiliza el patchwork que recorta las piezas que hemos visto antes y lo pone sobre, no sé si era un tulo o una organza y lo pega encima, ¿no? Entonces, son formas de trabajos muy artesanales. El nuevo lujo pasa por la artesanía. Yo, oye, se me están viniendo muchas preguntas a la cabeza. Pues lo que hablabas de los logos, ¿no? Hubo un tiempo, no sé si fue por haber pasado una época complicada en España y la gente va teniendo más posibles y también querían que se notara que era como que en las firmas aparecían mucho las firmas, los logos. Y ahora, ¿está desapareciéndose un poquito? No, yo siento que la logomanía siempre le va a estar ahí. ¿Sí? Sí, siempre hay público para la logomanía, pero es verdad que hay otras personas que, bueno, el otro día no sé si viste, mira, este es del de Empedrado, que me parece... ¡Qué maravilla! Fantasía total. Es maravilloso. ¡Qué guay! Este nace a partir de un viaje a Cuba que hace Beatriz y me parece fantástico. Y las mezclas, esas que hemos visto de los lunares, de las rayas, ¿sabes? El poder hacer tu concepto, llevarlo al tejido, me pareció muy guay. Y a lo que me decías... Me han contado la logomanía. ¿Hay gente? Sí. No, lo que te iba a contar es lo que pasó el otro día de nuevo con una señora que le quitaron un Rolex por la calle. Sí. Entonces, es verdad que ahí hay un poco de... yo creo que está como 50-50. De esa gente que quiere el lujo silencioso, el que quiere llevar un bolso bueno, que sea de Gucci, pero que no se va por ningún sitio, o de Louis Vuitton. Y luego están, pues, otra generación que se piensa que la logomanía es estatus, ¿no? Entonces... He hecho un error, ¿no? Bueno, hay... O sea, se tiene que notar para que tenga valor la pregunta. Es que depende de quién lo valore. Claro. Por eso, hay gente que eso le da... o se cree que le da estatus... Pues para eso te compran una imitación. Claro. Es que ese es el problema. Que el mercado negro y las imitaciones son un problema importante para las marcas. Entonces, eso de... bueno, si te copian es por algo. No. No, porque al final tú estás engañando a la gente, ¿no? Y tú vas a cualquier sitio de los que venden de eso y te dice... ¿Cómo era? No me acuerdo, veo que me dijeron una vez. Primera calidad, segunda calidad, tercera calidad. O sea, como que tienen todos los estándares y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, ya que las falsificaciones son ya tan milimétricas. Es que hay quien dicen que son reproducciones... Entonces, claro, ahí se corre un pequeño riesgo. Pero el lujo silencioso, hoy por hoy, creo que es lo que... porque al final la gente que tiene pasta no lo dice. Vive de forma natural. Eso es. Y puede llevar un pantalón de Dolce & Gabbana negro normal, por ejemplo, que le cueste mil pavos, pero invierte en esa parte del lujo silencioso de que la gente no... que no se reconozca... ¿Y los nuevos ritos tú crees que invierte en el lujo silencioso? No. A ver, es que esto todo depende un poco de cómo sean las personas, ¿no? Porque, bueno, hay de todo. Hay gente que tiene mucha pasta, que le gusta fardar de esa pasta, y hay otra gente que todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí está como un poco igualado, pero la tendencia del compra menos y mejor está cada vez más en auge. En Granada somos de lujo silencioso, porque yo recuerdo un año que tocó aquí la lotería, que cómo eran los visones paseando por la Gran Vía y por Puerta Real. Por el francés, no. Te estoy hablando de, no sé, 20 años que tocó en la calle Príncipe, el gordo. Sí, de acuerdo. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Bueno, yo creo que eso no va de ciudades, va de personas, realmente. Ya, pero te vas a tener un poco de carácter. Siempre se ha hecho una granada un poco clasista. Siendo tan cosmopolita como es. Hay de todo. Yo pienso que, sinceramente, hay de todo. ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo es que ahí tengo ahí una cosilla, yo el tema de los apellidos y esas cosas también me pone un poco tensa. Entonces, yo de repente conozco a gente y me suena tu cara. Y yo digo, ah, puede ser que te suene tal. No sé, y empiezo ahí a hacerla, ¿sabes? El árbol genealógico y es como me da una pereza. Y ahora menos todavía, ¿sabes? Que ya no estoy en los rollos de las, como de los círculos sociales, ¿no? Entonces, me da pereza. Es algo que me da pereza. Yo prefiero vivir como en mi anonimato, en mi taller, en mis cosas. Bueno, en mi anonimato, perdóname. Quiero decir. Eres conocida. Yo soy conocida. A mí la gente todavía me, voy por la calle, me sigue diciendo, soy yo concejal. Y yo le miro como diciendo, so what? ¿Quieres ver la última hora de mi concejalía? Mírala. ¿Qué tal y congeladía? Le he echado imaginación. Le he echado imaginación. Pero que hay gente que me lo sigue diciendo. Es que es súper curioso. Porque, bueno, pues eso, o no se actualizan, o no ven la tele, o no leen los periódicos. No, pero es verdad que tú tienes como dos etapas muy diferenciadas y físicamente, estéticamente, mejor dicho, se nota mucho. Bueno, a ver, también pienso que... Coincidencia, a lo mejor, también. Te lo he contado muchas veces. A mí me criticaban en antena, diciéndome que se me combinaba mis bolsos con mis gafas y no me preocupaba del botellón. O sea, una frase totalmente machista porque nadie se ha fijado si un compañero mío lleva una corbata con unos gemelos. Entonces, bueno, puede ser que durante un tiempo, aunque yo tuviera mi rollo, no lo puedes exteriorizar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una de mis primeras reuniones para preparar el rockfading. 24 años. Yo llegué con mis vaqueros, con mis zapatillas. ¿Dónde está la delega? Y yo... ¿Qué la delega? ¡Holi! Soy yo. Me entró la neura de comprarme trajes para parecer y ahora yo digo, madre mía. O sea, no. Entonces, claro, ha cambiado mucho todo. Han pasado 12 y 4, 18 años. Desde que yo entré en el ayuntamiento en el año 2007, 18 años. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. O sea, que yo antes de ayer hizo 8 años que tomé posesión de mi último mandato. Y el día 15, que es mañana, hará 4 años que deje el ayuntamiento. Es que ha pasado tiempo. Parece que no. Me está sirviendo para hilar mucho. Ah, sí, qué bien. Sí, pues la pregunta que te iba a hacer. Ah, pues dime. Te iba a hacer una pregunta. A ver. De con Paul. Lo último ya de con Paul. Qué difícil lo tengo ahora con el con Paul. Ya, tía. Ay, es que no sé qué voy a hacer con el Pedro Sánchez. Hoy me ha preguntado un seguidor. ¿Te puedes mojar? Y yo digo, a ver, mojar es que ese hombre es altísimo y que debería hacerse los trajes a medida. No ve por ahí. Pues dime. Toma de posesión. Toma de posesión. Ayuntamiento de Granada. Ay, me da miedo. ¿Qué se va a poner la nueva alcaldesa y qué se va a poner el alcalde saliente? Bueno, yo creo que la alcaldesa saliente se pondría un traje azul marino con una corbata roja y camisa blanca. Y la nueva alcaldesa, pues no tengo ni idea. Yo es que no voy a poder estar aquí, voy a estar en Belalmádena. ¿Qué se debería poner? O a regalarle un asesoramiento. Aquí no se regala nada ya. Aquí no se regala nada, que la vida está muy malamente. A ver, pues depende. Depende. Si quiere proyectar un poco más de cercanía, se puede poner un vestido que le haga las formas un poco más, como que suavice un poco las formas. Si quiere proyectar más autoridad o distancia, pues un traje de chaqueta. A ver el traje de chaqueta, el color que se elige, la forma en que se elige. En fin. Bueno. Es importante la visión que hagas cuando tomas posesión. Bueno, al final es una foto que se va a quedar para siempre. Yo ayer, cuando colgué la foto del año 2015, que lo recuerdo como algo horroroso, porque era el 15M. Y estaba toda la plaza del ayuntamiento llena de manifestantes. Mi sobrino, que era súper pequeño, bueno, pues hace ocho años. Y ha cumplido 18, tenía 10 años. Estaba asustado. Y yo me puse, como que nos habíamos quedado en 11, no sabíamos si íbamos a gobernar tal. La verdad que no pensé en nada que ponerme. Me ponso un pantalón blanco, creo, un abrigo de rayas. O sea, iba. En cambio, la primera vez, pues sí, me compré un vestido, me compré una chaqueta. La segunda vez, no me acuerdo lo que me puse la segunda vez. ¿El armario político tiene que ser inmensamente grande? No, a ver, yo pienso que realmente, si tú tienes un armario cápsula que te pueda servir de todo, y sobre todo es que hay una cosa que es súper importante. Que es que todo lo que venden en las tiendas no nos favorece. Ya. Entonces, porque yo parece que hago un poco de pedagogía, ¿no?, de todo lo que comunica la imagen. Pero tiene, o sea, tú tienes que tener tus objetivos y tu propósito de lo que quieres comunicar. Y luego ya, a partir de ahí, yo te hago lo que, con lo que tú quieres comunicar y con tu estilo personal, tus colores personales y tu tipo de cuerpo, ya proyectamos. Pero primero tengo que saber lo que quieres. Yo, por ejemplo, en mis candidatos políticos, sabía que querían ser alcaldes. Tenía ese único objetivo. Y yo les decía, poneros uniforme. Poneros uniforme. Yo, después de hacer la edición de armario, de ir a sus casas, de tal. No, o sea, si a ti te va el azul marino, no cambies el azul marino. Lo que necesitamos es que la cara te brille. No es que sea una chaqueta azul marido más bonito que una marrón. No. Es que le queda mucho mejor, le brilla la cara, no se le marcan las facciones. Es que el color, al final, cuando tú haces un análisis personal del color, es que realmente te cambia la vida. Ya. Porque te está, si llevas un color equivocado, te puede hacer más mayor de lo que eres, por ejemplo. Yo ya casi no me pongo el negro desde que me dijiste que mi negro es el marrón. Claro. Es que a ti, esa camisa que llevas te favorece un montón. Claro, porque es verdad. Y el camel te favorece un montón. Cierto. ¿Cómo te queda la gabardina corta? ¿Cómo es la gabardina? Es que te queda súper bien. Y el otro día, en cambio, te vi con otra cosa, que era, no sé si gris o azul marino, y dije... ¿Gris o azul marino? Sí, no sé, en uno de los días de la feria. Sí. Dije... Ah, me llevé un traje gris un día, el de raya. No me acuerdo cuál era, que dije, tío, o sea, como a ti te favorece el camel... Ya, tío, pero no puedo poner camel todos los días. Ya, pero bueno, depende de para qué momentos, que es lo que yo decía. A ver, yo a mis candidatos les digo, yo os hago la edición de armario, os digo que esto, para nuestro objetivo, que es ganar elecciones, el día 28 de mayo, no os lo vais a poner. Ahora van a ser alcaldes. Pues ya, ahora ya puedo jugar. Quiero decir, si ellos se tienen que poner todos los días un traje, yo no les voy a tirar todos los trajes, si tienen el marrón, pues si tienen algún jaspeado, pues lo intentaremos equilibrar con la camisa y con la corbata para que le dé luz, ¿no? En fin, ya es un juego. Pero es importante, las tiendas venden todo tipo de colores porque somos muchos los que vamos a comprar. Y de hecho es que cuando tú vas a probarte, esto me favorece, esto no me favorece. Si es que lo ves claramente. Yo por eso siempre les recomiendo a mis clientas y a la gente en general que vaya de compras sin maquillar. Sobre todo las chicas. ¿Sin maquillaje? Claro, porque al final, y si puede ser con una coleta, mejor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que mi actual imagen tiene un propósito, ¿vale? Sobre todo en el pelo. Yo me he rebajado el color del pelo. ¿Para qué? Para proyectar más cercanía. Porque yo soy un estilo dramático creativo que, que por sí... Me encanta, o sea, no sabes cuánto me flipa que tu estilo sea dramático. Sí, es un drama total. Te lo prometo, que te pego un montón. Pues es dramático creativo como Victoria Pecan, ¿vale? Por ejemplo, hoy que todo el mundo me ha dicho, qué guapa, qué guapa, pues yo no me veo mal, pero el marrón no es mi color. Pero vamos mona. Pero ya, porque este tipo de tonos safari, el camel, un poco más oscuro, el verde, prácticamente le suelen quedar bien a todo el mundo. Y yo me pongo blanco, entonces lo que me llega a la cara es el blanco, ¿vale? Y el rojo, que es frío. Y a mí me funciona. Entonces la chaqueta, pues pasa a desapercibir. Es una chaqueta buena, de napa, tal, no sé qué. Entonces, ahí es donde voy a que tú te lleves a tu estilo y que lo sepas defender. Porque hay mucha gente que cuando... A mí me dice, es que tú lo defiendes. Bueno, pues sí, lo defiendo. Aparte que mido un 80, soy atrevida y tengo esa parte creativa que también la puedo utilizar. No, es verdad. Es que creo que el conocerse y el saber cuál es tu estilo personal equilibra todo lo demás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estos pantalones, pues son largos, están los que me hago dos vueltas, me quedan gigantes. Pero me lo bajo a la cintura y me pongo un... No sé. Es jugar un poco con tu cuerpo. Es jugar con tu cuerpo. ¿Ya te tienes que ir? Yo no, tú. Yo me tengo que dar aquí. Sí, la Sahu. Sahu, te voy a contar un secreto. Sahu. O sea, es que no es tan fácil tener una amiga que te pueda ayudar a elegir cosas. Porque tú le mandas una foto, ¿no? A María, de unas gafas de sol. Y le dices, ¿cuál me queda mejor? Y te dice, en vez de decirte esta o esta, te dice, independe de lo que quieras proyectar. A ver, tú te quedas así, digo, o sea, la quiero para ponérmela. O sea, para todos los días. Ya, pero a mí... ¿Cuál? No sé, ¿tú qué quieres proyectar? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? No sé, tía. No sé. ¿Me estás diciendo que soy una intensa? Pero a mí me encanta gente intensa, te lo prometo. Pero claro, como... A ver, es que es verdad. No me sirve de nada. No, a ver, no. Pero si me dices, quiero para folleteo, pues cómprate unas tal. Quiero para ir en el metro por las mañanas, pues póngate un no sé qué. Quiero... Pero el folleteo de en plan de hacer el gracioso, pues te las compras con el amarillo. Claro, pero eso me puse una amarilla contigo. Por eso, claro. Me queda más bono en la azul. Eso, pero es que depende un poco, ¿sabes? Es que es lo que te decía antes. Tienes que tener claro cuál es el objetivo que quieres proyectar. Porque la imagen es estrategia. Es que la gente que no vea que la imagen es estrategia... Y yo voy a trabajar desde la pedagogía de que la gente entienda que la imagen es estrategia. Y que la imagen comunica. ¿Qué pasa? Que ya me vas a echar. Yo que te voy a echar. Llevo echándote un rato, pero como no hablas, como no paras de hablar... Sí, el otro es... Mírate luego. Y ahora se puede hacer directo. Si es que esto... No, que voy a hacer una foto. Escúchame. ¿Con quién estás hablando? Yo contigo. Ah, que estás haciendo fotos. Estoy haciendo una foto. Venga, me una foto. Hola. Escúchame. ¿Y a mí vas a este ir? María Francesa, adiós. Dime adiós. Pues nada, que ha sido un placer. Y yo siempre. I love you. Chao. ¿Vamos a tirarles besos a la cámara? Sí. Al adiós. No le tengo que echarle aquí.